¿Qué onda mi gente del voleibol? En este video te traigo 14 ejercicios para mejorar el remate en niños de mini voleibol con una progresión de ejercicios que te ayudarán a tus entrenamientos. Número 1. Lanzamiento de una pelotita por arriba de la red. Este ejercicio ayudará a mejorar la lateralidad de los alumnos. Número 2. Lanzar la misma pelotita, pero ahora por abajo de la red, dando un rebote en la línea divisoria de la cancha. Este ejercicio deberá realizarse levantando la mano contraria y haciendo el efecto de palanca para fortalecer la lateralidad. Número 3. Salto y lanzamiento de pelotita por arriba de la red. En este ejercicio es necesario hacer un balance de brazos antes de dar el salto para que éste permita dar un mayor impulso y tener mayor elevación. A la hora de lanzar la pelotita debe estar el cuerpo suspendido en el aire. Número 4. En este ejercicio debe hacer carrera de impulso. Vamos a utilizar un aro y después de la carrera de impulso, el salto, la elevación y lanzar una pelotita estando suspendidos en el aire. Y ésta debe pasar por arriba de la net. Número 5. En este ejercicio vamos a empezar a utilizar un balón. Se hace la carrera de impulso y se lanza el balón por arriba de la net con ambas manos. Es importante que la carrera de impulso se haga de manera correcta y que el pie no dominante sea el que quede más adelantado antes del salto. Número 6. Lanzar el balón hacia arriba y ahora golpearlo pasando por abajo de la red y que éste rebote hasta llegar a su compañero. Número 7. Lanzar el balón y golpearlo con una mano pasando el balón por arriba de la net. Número 7. Lanzar el balón y golpearlo con una mano pasando el balón por arriba de la net. Número 8. En este ejercicio se lanza el balón y luego de haberlo lanzado, se hace un pequeño salto para poder golpear el balón en el aire y que éste pase por arriba de la net hasta llegar a donde está el compañero. Número 9. En este ejercicio se va a lanzar el balón hacia arriba. Cuando esté en el aire se ejecuta la carrera de impulso y el golpeo será un remate lanzando el balón por sí mismo. Número 10. En este ejercicio un compañero le lanza el balón a otro de voleo, éste se la devuelve y ahora en suspensión, dando un salto, lanza el balón de voleo hacia el otro lado, hacia el lugar donde está indicado. Número 11. En este ejercicio ejecutaremos un remate partiendo de la base que un compañero le dará el balón, hace el pase, el compañero se la devuelve y ejecuta el remate. Número 12. En este ejercicio recibe el balón que le lanza un compañero del otro lado de la net, se lo pasa a la base. Número 13. En este ejercicio debe recibir el balón que lanza un compañero del otro lado. Para dárselo al armador, el cual se la devolverá y ahora deberá ejecutar el ataque completo. Número 13. En este ejercicio ejecuta el balón que lanza un compañero del otro lado. Y este es un bonus track. Si tú cuentas con una máquina para rematar, puedes utilizarla para mejorar la técnica individual de cada uno de tus atletas. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te gustó el video, regálame un like, comenta y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!